Jesús Preciado y su esposa María Esther planearon las vacaciones de sus vidas. Tras 44 años de matrimonio juntos, eligieron Europa como su destino soñado. Pero fue en un mal momento. Íbamos a Inglaterra, a Bélgica, Holanda y Alemania. Llegamos hasta Holanda, nos volvimos por lo mismo. Ante la crisis mundial de salud por el COVID-19, se vieron obligados a cancelar el resto de sus vacaciones y regresaron a Los Ángeles, pero Jesús venía mal. Yo lo único que sentía fue tos, empezó una tos, pero como yo soy alérgico, muy seguido me da tos. Sospechando que podía estar contaminado con el coronavirus, fue cuatro veces al doctor, pero como su temperatura era normal, en las cuatro ocasiones, las cuatro veces lo enviaron a casa. Hasta que le costó respirar y la tos era insoportable. Le hicieron la prueba y fue internado de emergencia. Su examen resultó ser positivo al COVID-19. Me sentía mal ya, como con problemas para respirar ya, me sentía como débil. Jesús, de origen mexicano, estuvo internado una semana entera, pegado a un tanque de oxígeno. Pero a sus 66 años, se siente afortunado de haber vencido al virus. Imagínense, gente más joven que yo ver morir o saber que muere por eso. Y yo estar aquí todavía, pues darle gracias a Dios. Y da gracias a Dios también, porque no le transmitió el virus al amor de su vida. El señor Preciado admite que desconoce cómo se contagió, pero él asegura que fue en Europa. También le ha prometido a su esposa que cuando pase la pandemia, la llevará a completar el viaje que dejaron a medias. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer Impacto. Primer Impacto. Primer Impacto. Primer Impacto. Primer Impacto. Gracias por ver el video.